¿Sí? Muy buenas, quisiera hablar por favor con el señor Juan Ramón ¿Sí? ¿De parte? Mire, le llamamos de la compañía de cruceros Sí En la agencia de viajes que ustedes contrataron a este crucero ustedes no llevaban pensión completa, ¿verdad? No Pues vamos a ver, es que hemos detectado por las cámaras que parece ser que ustedes, bueno, pues estuvieron disfrutando del crucero pero al mismo tiempo unas personas que estaban al lado de donde ustedes cenaban donde se pasaban las botellas de vino por debajo de la mesa Bueno, escúcheme, escúcheme, esto no es exactamente así, ¿eh? Mire, nosotros lo que solíamos hacer era comprar el vino en la tienda del barco y luego en una bolsa nos la llevábamos al comedor Ya, pero no me discutirá usted de que había unas personas al lado de ustedes donde fueron causantes de un montón de botellas de vino que se pasaban No, 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 no Y que se lo niego porque eso, eso lleva a usted parte de razón pero solo la última noche porque nos dijeron que no podíamos entrar vino comprado en la tienda y la última noche, pues quizá a lo mejor sí nos pasaron alguna botella Vale, yo lo que sí le he decidido a usted, don Juan Ramón y ya somos usted, tanto usted como yo, somos dos personas adultas ¿No le parece a usted vergonzoso esto, señor? Puede que sí, sí ¿No le da a usted vergüenza? Que no está bien, pero que solo lo hicimos una vez No le da vergüenza después del comportamiento que hemos tenido con usted en el crucero pasarse las botellas de vino por debajo de las faldas pero no se le cae a usted la cara de mediocre que es usted bajo, miserable No, oiga, es que usted está hablando ahí, generalizando de una manera como si nos hubiésemos pasado el crucero haciendo eso No, pero si estábamos Y eso no es así, exactamente Pero si le digo que vale, que lleva usted razón Si mira usted, varias veces yo compré alguna botella de vino, ¿eh? ¿En el comedor? Sí La botella de vino no le va a salir a 20 euros La botella de vino yo me voy a cobrar lo que a mí me dé la gana ahora como capitán del barco Bueno, oiga, me parece que usted ahora mismo ya se está como decimos en mi tierra, meando fuera del tiesto, ¿eh? Que no es usted un niño joven Que no es usted un... Oiga, oiga, oiga Hombre, que tiene usted ya los pelos donde usted y yo sabemos Le comunico que tengo aquí su cuenta bancaria, tanto la de usted como la del señor don Jesús Sí Y los cobros del vino les va a costar 450 euros que voy a pasarles a ustedes Usted haga lo que quiera, yo ya haré lo que tenga que hacer Sí, sí, usted haga lo que tenga que hacer ahora, sí Oiga, es que usted está mal informado, me parece a mí No, 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 usted lo que es es su caladura Porque yo le digo, si usted quiere que yo pague 400 euros por una botella de vino De la última noche, pues yo qué quiere que le diga Yo también hablaré bien de su compañía Sí, usted habla lo que le dé la gana, pero usted no va a montar más en mis barcos Vale, ¿ha terminado? Sí Pues ve Para que aprenda usted Y de todas maneras le vea... Escuche un momentito, pero si es que tenemos aquí... No, hombre, es que de la manera que se está usted poniendo le voy a tener que colgar No, no me cuelgue A mí no me gustaría colgarle porque me gusta hablar con las personas Correcto, a mí me gustan los hombres, los que dan la cara Yo soy tan adulto como usted y tengo la misma vergüenza que puede tener usted Si en ese crucero estoy yo manejándolo y dirigiéndolo, le cojo de la pechera, le calzo dos guantazos en la cara, pero dos guantazos Madre mía, madre mía Y le tiro por el barco para abajo Se está hablando de una manera muy elástica y eso no es así ¿Qué quiere usted? ¿Que le aplauda? Oiga Le voy a pasar de todas maneras con el capitán del barco que está Siro Pinto aquí conmigo El señor que le llevó a usted a Italia, que dio su vida ante la marea y ante las olas Yo también iba en el barco, ¿eh? Yo voy como pasajero y si se hunda el barco, ¿qué pasa? ¿Que me voy a escapar primero o qué? No, pero si hubiera escapado usted borracho ya, porque iba borracho De borracho nada, caballero Qué rico, ¿verdad? El vino barato, ¿verdad? Cuando... ¿eh? Qué bonito Oiga, oiga, hay que ver, oiga Esto es una vergüenza, esto es una vergüenza Le voy a pasar de todas maneras Y hablo usted con todo el mundo de la misma manera, ¿eh? No sé, ¿eh? No va a volver usted a tocar un crucero en el planeta entero Mire, que se lo agradezco, que no me gusta el mar Vale, perfecto, pues ya sabe usted lo que tiene que hacer, no volver más por nuestra compañía Pues muy bien Le paso un momentito con el capitán, con Siro Pinto, le paso ¿Es más educado que usted? Sí, más educado que yo, sí La cagaste, burlancaste Es una broma de la rabia Juan Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vía Que te está gastando tu cuñado una bromita Que te llevaba... Un abrazo muy grande Igualmente Venga, vamos A ver ese vino del crucero